Hola, ¿cómo están? Soy Luis Marcelo de la Venecia y les quiero mandar un gran saludo a todos los fanáticos del horror. Y los invito a ver próximamente en octubre de 2020 la nueva edición online de Santiago Horror. Están todos invitados para que lo vean y participen. Y que viva el horror.